Ay hijo mío, ay hijo mío, México, gracias por invitarme, yo soy la diputada española, déjame la Cayetano con todo y dedo, así me llamo yo, así me llamo yo, diputada española, déjame la Cayetano con todo y dedo, esa soy yo. Estoy aquí en México porque vengo de España a resolver los problemas que tienen ustedes los mexicanos de este gobierno, que ahora resulta, ahora resulta que nosotros los españoles tenemos la problemática, tenemos la culpa de lo que les pasa a ustedes en su país, yo, la diputada, diputada, ay, déjame la Cayetano con todo y dedo, estoy inconforme, vengo aquí con ustedes, los mexicanos, a enseñarles cómo se debe, se debe manipular la información, de repente los países se me mezclan, porque soy de Cataluña, mezclada con Mallorca y pegada a las palmas, o sea, no las palmas de la, es pegada ahí. Entonces, déjeme decirles, cómo se debe de tratar a un dictador como el que están ustedes padeciendo aquí en México. Nosotros en España, nosotros en España, la pasamos de puta madre en España, porque allá no tenemos tolais como ustedes. Allá todos nosotros manipulamos, manipulamos la información. Aquí ustedes tienen que mandar nuestra EPA para que le demos cárterra de lo que es la política. Ustedes no saben lo que es la política. Ustedes lo único que saben es robar al pueblo. Sí, roba al pueblo, pero róbalo despacito. Ya lo dijo Fonsi, despacito. Entonces, este gobierno manipula las cifras, manipula las cifras, manipula a los muertos, lo manipula al pueblo, lo manipula a ustedes. Pero por eso estoy yo aquí, soy diputada de confianza española, déjame la Cayetano con tu dedo. Ese soy yo, déjame la Cayetano con tu dedo para decirle a este gobierno que nosotros los españoles no somos culpables de nada. No somos culpables nosotros los españoles, de nada de lo que está pasando en México. Ya no dio una patada en la cola y nos mandó la hostia a Iberdrola. Por eso estamos enojados, porque ya no tenemos inversión en México. Ya no estamos robando como antes robábamos en México. Y esto es culpa del presidente López Obrador. Por eso yo, soy diputada, déjame la Cayetano con tu dedo. Me vengo a decir que no dejemos que nos manipule este gobierno. Al pueblo de México, a ustedes, mis indios, mis patas a la cara. A ustedes, los de patas de polvorón, los codos de piedra Pómex. Les digo, no se dejen manipular. Este gobierno, lo único que quiere es tenerlos de rodillas. De rodillas lo quiere tener este gobierno. No se dejen manipular, por ahí, este gobierno. Lo único que quiere es manipular. Es que se me pega dando la catanuela, la llave de la española, la puta que lo parió. Entonces, déjeme decir, este gobierno lo está utilizando a los pobres para manipularnos en contra de los verdaderos políticos razonables, congruentes, honestos que están aquí, como el señor de, ¿cómo se llama? Yo vengo desde allá de España a enseñarles cómo se maneja la política en México. Yo, su diputada española, déjamela, Cayetano Conto y Dedo, también al señor de la tradición nacional, ¿cómo se llama? Espermigo Cortés. Este espermigo, aviéntamelo en la... Bueno, ese logo le compongo la canción porque no la alcanzamos a terminar. Del otro borrachito, bueno, vamos a hablar porque está borracho, está dormido, el del perderés. Pero vengo a decirles cómo deben de ustedes defender la democracia. En este país donde se defiende únicamente a los que dan balazos, no a los que dan abrazos, a esos hay que darle balazos, a los que dan abrazos. Y a los que dan balazos hay que darle abrazos. Este gobierno está al revés, al que está al revés, a esta madre. Porque yo vengo de la madre patria a decirles cómo hacer las cosas. Defendamos la democracia, porque la democracia se defiende. Bien defendida la democracia como la hemos defendido, como la estamos defendiendo. A capa y a espada, desde España, desde Las Palmas, desde Mallorca. No estamos defendiendo, porque ya nos han mandado fuera de este país. Ya no tenemos inversión en este país. ¿Quién puso a Chícharo en el Madrid? Lo puso Peña Nieto. ¿Por qué? Por negocio que hicimos con Iberdrola, con Florentino Pérez. Ahora no tenemos jugadores, pe. Ningún jugador tenemos en España que sea mexicano. Que ustedes nos digan, métalo a Madrid. Ya no tenemos inversión aquí en México. Nos queda una que otra caseta de cobro. Pero esa caseta de cobro no nos está dando lo que necesitamos nosotros. Los españoles necesitamos euros, dinero. Money, money, gas. Necesitamos dinero, gas. Porque no tenemos. Y la luz nos sale de cara a la puta madre que la parió. Y por eso dijimos, me dijeron mis patrones. Vete a México para que te la dejen Cayetano con tu dedo. Y dile al pueblo de México que los españoles necesitamos otra vez regresar. Regresar y dominar a esos indios. Esos indios patarajadas que ni saben limpiarse la cola. Por eso, yo, su diputada, la diputada española. Déjamela Cayetano con tu dedo. Les digo desde aquí, al presidente López Obrador. Presidente López Obrador. No es la primera vez que voy a venir. La segunda vez que venga, voy a clausurar su gobierno. Porque yo tengo el poder. Tengo el poder. Que venga la palma, la catangüela, la 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 la. El poder de cancelar su gobierno. Si estos indios tolais no pueden hacerlo, yo sí lo podemos hacer de España. Basta con que hablemos a la OEA y le decimos, hey la OEA, que de hecho déjenme decirle que la OEA y Estados Unidos y España. Vamos a vigilar los próximos comicios electorales que van a seguir más vigilados en el mundo porque queremos hacer fraude. ¿Cómo hacemos fraude? Con las plumitas que le dan en el instituto. Esa plumita marca el recuadro y cuando le pone ahí fuego se despinta. No permitamos que el mexicano, el indio, lleve su pluma a votar. Necesitamos darle nosotros la pluma que tenemos ahí en el instituto. Esas plumas son especiales porque van a tachar, van a tachar a la derecha. Van a votar, van a votar por la izquierda, por la corcholata, como ustedes dicen. Y luego cuando lleguen al instituto, la boleta, le echamos fueguito y le quitamos eso y desaparece y la tachamos a favor de nuestra candidata. Esa es la manera en que nosotros hacemos los fraudes en España. Así que tienen ustedes hermanos mexicanos que ponerse las pilas. Aprendan de nosotros los españoles. Por eso somos un país primermundista, nosotros los españoles. Porque hacemos fraude a diatriz siniestra. No permitamos que los mexicanos indios que van a votar se lleven su plumita. No lo permitan y no lo permitan. Porque si no, no la van a dejar caigo y no vamos a poder hacer fraude. Así que espero que esta conferencia les ayude. Porque estamos en un país que está secuestrado por un dictador comunista, socialista. Que no permite que ustedes, los buenos políticos, se desempeñen a favor del pueblo. Porque no lo dudo tú, mi querido Malito Moreno, con esa garita que tiene de inocente y de rata, hijo puta. No lo dudo ni tantito que quiera ir a trabajar por el pueblo. Y que hayas tuneado una que otra diputada para darle de edad. Es tremendo, es tremendo el tío, es tremendo. Entonces no lo dudo ni tantito que ustedes estén pasándola mal con este gobierno. Que no dejaseis nada a nosotros. No lo dejaseis nada a ustedes. Unámonos todos. Y estas próximas elecciones, hagamos el fraude que les estoy diciendo. Así lo hemos hecho en muchos países. Y que me salen los españoles. Hagámoslo en este país. Defendamos la democracia. Yo soy su diputada. Déjamela. Déjamela de Cayetano con todo y de... Ay, estoy en México, ¿no es cierto?